Una aplicación que hace accesible el deporte para toda la población y otra que facilita el diseño de hologramas para el aprendizaje de las formas geométricas. Son dos de los últimos resultados del proyecto europeo INOSID, entre cuyos socios está la Universidad Politécnica de Valencia y que tiene un objetivo fundamental. A través de las TIC, de las Tecnologías de las Comunicaciones, facilitar la inclusión de personas a partir, por ejemplo, del desarrollo de aplicaciones. Y una de ellas es Jibalicha. Esta app ayuda a cualquier persona a imitar ejercicios básicos y a seguir una rutina deportiva. Utiliza Machine Learning para detectar las poses del usuario en la cámara frontal y te detecta cuándo lo estás haciendo bien o medianamente bien, porque tenemos que recordar que son personas que a lo mejor el simple hecho de elevar un brazo puede costar. Con esta otra app es posible crear hologramas caseros de diferentes formas geométricas y trabajar e interactuar con ellos. Va dirigida a todos los públicos, pero especialmente a los más pequeños y a la población con algún tipo de dificultad en el aprendizaje. Hologiometri es una aplicación que está orientada a todos los públicos y consiste en que, mediante hologramas que están diseñados por una aplicación, que es muy sencillo de hacer, tú lo puedes ver y entonces puedes tanto girarlos como subirlos y bajarlos. La aplicación es realmente para aprender las formas tridimensionales. Estas dos aplicaciones se presentaron en la última reunión del proyecto celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Telecomunicación de la Universitat Politècnica de València.